bendito sea el nombre del señor saludos a todos en esta tarde agradecemos al dios todopoderoso por darnos esta oportunidad de poder acercarnos delante del señor recuerde que en esta mañana dios ha permitido que nos acerquemos a él la biblia dice oiga bien que cada mañana se renueva la misericordia de jehová saludos a todos los hermanos que están pendientes en esta transmisión dios le bendiga también a los hermanos que han estado preguntando y dicen el hermano jose ya no hemos visto que salga a predicar a las calles ya no hace transmisiones hermanos quiero quiero este testificarles dios es bueno la biblia dice todos los que aman a dios o sea los que aman a dios las cosas le ayudan para bien las cosas le ayudan para bien saludos aquellos hermanos que dicen ya no hemos visto en la transmisión predicando en la calle vuelvo y repito los que aman a dios todas las cosas le ayudan para bien hermanos diosa ha sido bueno maravilloso no tenemos palabras muchas veces porque quizá las palabras se quedan se quedan se quedan como le quiere decir cortas para agradecerle a dios durante mucho tiempo quizá no estuve haciendo transmisiones yo me recuerdo hermanos que yo me recuerdo que un día yo hice una transmisión de hecho lo hice en el carro en el pica y empecé a declararles una palabra y les dije hermanos levantémonos dios quiere que nos nos levantemos porque se llegó la hora de conquistar se llegó el año de recibir y así así es así es así es hermano dios está con nosotros quizás no he hecho transmisiones no he salido en vivo quizás hermanos que puedo decir qué puedo decir hermanos quizás me ausente unos unos días pero más sin embargo yo quiero testificarles que dios ha sido bueno cuando yo fui hermanos a la campaña me recuerdo a la campaña de chapeltique ese día hermano estaba fresco yo me sentía mal me sentía angustiado yo iba para la campaña pero yo iba llorando se los testificó porque ya pasó ya pasó la angustia que yo sentía en mi corazón ya pasó la angustia que sentía en mi alma por eso se los testificó si la angustia todavía estuviera en mí yo no hiciera en vivo ni tampoco te lo es ni tampoco se lo estuviera testificando me quedara con la boca cerrada porque dice la biblia que bueno es al hombre esperar en jehová en silencio eso es lo mejor hay gente hermanos que cuando necesitan una respuesta ahí anda llorando oígame la prueba es para que usted se enamore más de dios porque la prueba no te va a sacar del evangelio la prueba te va a acercar a dios y cuando tú estés cerca de dios te vas a enamorar de él o sea cuando tú te acerques a dios por medio a raíz o sea de un problema lo que va a ser dios es poner ese amor eterno ese amor puro y sincero en tu corazón para que sigas adelante hermanos hay muchos que bueno hay muchos que se tomaron fotos conmigo yo sonriente hermano así como siempre soy yo sonriente así en la en la foto tomándome fotos con los hermanos bien sonriente pero yo sólo sabía la angustia que sentía y la tristeza en mi corazón no quiero llorar es algo es algo hermano difícil porque dios ha sido bueno dios ha sido bueno entonces hay gente hermano que lo ven que llega en los eventos uno grita se goza brinca salta hablan en lengua y no sólo eso sino que también hermano cuando uno llega a los eventos se toma fotos con los hermanos porque hay hermanos que le dicen a uno hermano queremos tomarnos una foto con usted amén venga abrazando y la gran sonrisa la gran sonrisa en uno pero en realidad no saben lo que está pasando uno pero vaya eso eso no es el tema el tema es esto bueno es al hombre esperar en jehová en silencio eso es lo bueno eso es lo bueno hay batallas batallas fuertes hay batallas terribles que no las tienes que pelear hablando sino que tienes que pelearla quedándote con la boca cerrada para que dios pelee por ti me recuerdo que cuando iba para chapeltique hermano fue el primer día que yo sentía una gran angustia en mi corazón sentí una gran angustia que cuando yo iba manejando hermano yo iba escuchando una alabanza y me pongo a llorar pero hermano no sé yo soy bien llorón gritaba lloraba cerré los vidrios conecté el aire para no ahogarme para refrescarme que sea la el pellejo pero el arma el alma lo tenía la sentía caliente pero cuando yo lloré por eso cuando tú estés en problema llora llora porque cuando tú lloras es como si te estás lavando el alma como si te estás lavando el corazón el corazón lo tienes cargado el corazón lo tienes triste pero cuando empiezas a llorar como si el corazón se está lavando y las lágrimas que están saliendo en tus ojos es porque dios está haciendo limpieza por eso no dejes de llorar en el problema llora delante de dios hay gente que va a decir no llore seguía adelante si siga adelante pero es inevitable usted tiene que llorar vaya pero hermanos míos me recuerdo que iba para chapeltique e iba llorando no aguantaba solloceando y no sé y cuando y hermano cuando llego allá chapeltique le dije yo al señor señor no quisiera predicar porque ando triste y que le voy a dar a estos hermano que le voy a predicar hermano cuando subí a no le digo a la plataforma ni a la tarima cuando yo subí al altar porque mire la tarima puede ser de madera o como sea pero yo siempre lo tomo como un altar donde se va a adorar a dios así como cuando abraham donde quiera que dios lo llevaba dice la biblia que levantaba altar entonces yo no lo tomo como una plataforma ni la tomo como nada como una o un escenario yo lo tomo como un altar donde estamos todos adorando a dios yo no lo tomo como escenario hay el escenario y me voy a subir a la plataforma me voy a subir a la tarima no yo digo me voy a subir pero ahí es el altar donde dios aleluya ha permitido que le adoremos yo lo veo todo como un altar entonces hermano yo dije ese día que iba para chapeltique señor quizás voy voy a decirle al pastor que no voy a predicar entonces pero desde que llegué hermano me llegué a rodear me tiré de rodillas me postré y no me levanté pasaron las alabanzas y yo y yo llorando imagina pasaron las alabanza pasaron los coros y ahí estaba a la hora que dijo bueno vamos a dejar el predicador yo subí hermano me gocé sentí todo el respaldo lo pasaron en dos radios en fm lo pasaron en dos radios hermanos en el dial o sea en fm el dial fm no am eso estuvo bonito no gozamos hermano aleluya no gozamos a pesar de todo eso fue iniciando luego tuve que ir a los eventos hermano llegué a cesor y me gocé en cesor y hermano cantón de las mesas los hermanos bien alegre yo me vine alegre incluso yo tomé un vídeo donde venía diciendo gloria a dios pero sólo salí hermano y de repente cae la tristeza y empiezo yo a llorar de nuevo cuando empieza a llorar empiezo yo a orar cuando yo siento las lágrimas que estaban saliendo de mis ojos yo dije es momento de orar y empecé yo a orar aleluya no sé no ser mal yo me siento alegre discúlpenme si voy a llorar pero yo no lloro porque siento angustia yo no lloro porque siento tristeza hoy lloro porque la tristeza dios la convertido en gozo sólo sólo hay un lugar no hay otro lugar se lo repito sólo hay un lugar en donde tu tristeza se convierte en gozo y es en el evangelio te sales del evangelio te lleva el diablo te sales del evangelio vas a llorar amargamente y sin esperanza en el evangelio la dicha oiga bien es que tú lloras pero con fe lloras creyendo que dios algo va a ser aleluya tú crees que dios algo va a ser y así es dios nunca desampara a lo suyo entonces hermanos con esto le quiero decir empecé a orar que lindo que lindo es sentir la presencia de dios la gente lo ven predicar a uno avanzar hablar en lengua y aplauden y se gozan pero la gloria es para dios uno no lo hace por el hombre porque si lo hace para el hombre mismo hombre lo va a defraudar jesús nunca te va a defraudar sigue adelante sigue adelante hermana sigue adelante nunca te va a defraudar jesús nunca te va a defraudar él es oh él es maravilloso testifico con lágrimas porque me siento feliz al dios a quien a mí me tocó a mí no me tocó un dios de madera a mí no me tocó un dios de yeso a mí me tocó el dios que murió en la cruz del calvario jesús su nombre dios es bueno vaya ahora la razón por la cual yo no he salido a predicar a la calle hay mucho que quizás pueden juzgar pueden decir el hermano se cayó el hermano se cayó no yo no me he caído yo estoy más levantado que nunca yo no estoy caído sabes que es lo que yo tengo cuando yo siento una angustia en mi corazón y en mi alma lo que yo hago es orar orar y ayunar dios me lleva a orar y ayunar he pasado días hermanos en ayuno y oración tirado de panza en mi casa cuando ya me he aguantado las rodillas me he tirado panza abajo y estado con mi frente en el piso dándole gracias a dios y diciéndole a dios gracias por la victoria que me das a mí a mi familia mi familia bendita mi familia todos son bendecidos no sabes qué alegría yo siento aleluya a mí no me dan ganas ni de salir a predicar a mí no me dan ganas hermanos de salir a las calles a mí me dan ganas de estar a solas con dios yo no te dije un día cuando yo estaba haciendo una transmisión le dije al pueblo hermanos vienen momentos difíciles pero dios te va a bendecir porque es el tiempo de conquistar y te dije yo me recuerdo que yo le dije a la iglesia cuando tú me veas pasando el proceso no me preguntes que qué es lo que me pasa no me preguntes porque dios me ha dicho que me va a procesar no me preguntes que qué es lo que sucede porque yo no salga a predicar yo te lo dije en una transmisión pueblo yo le dije cuando tú me veas llorar no me preguntes por qué estoy llorando porque es necesario pasar procesos para ver la gloria de dios y así ha sido dios dios mire yo si yo lloro es de alegría dios nunca te va a dejar nunca te va a abandonar dios siempre te va a avisar hoy yo no lloro de tristeza no 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 un día yo le dije a un hermano hermano solo un hermano le dije siento una gran angustia en mi corazón y él me dijo pues ese es el privilegio que dios te ha dado tiene razón le dije si es el privilegio que dios te ha dado te ha puesto como pastor para que sientas esas angustias lo que le pasa a un hermano lo vas a sentir tú lo que él pasas a un miembro lo sientes tú tienes que ir ahora a oración clama a dios y así es y le dije gracias tienes razón este es el privilegio que dios me ha dado y eso es pueblo el pueblo 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 de dios y adelante no importa el proceso yo solo vengo a decirte en esta transmisión dios es fiel solo te vengo a decir dios te ama aleluya dios es precioso solo te vengo a decir dios está contigo sigue adelante los que aman a dios todas las cosas le ayudan para bien oh gloria a dios aleluya nadie le dije he ido a eventos he ido a campañas he ido aniversario he ido a vigilia y a nadie le he dicho lo que yo he sentido pero estando arriba no he sido yo ha sido dios cuando he estado en un altar no he sido yo ha sido dios he sentido la la autoridad he sentido la gloria las almas han sido bendecidas no gloria algo sucedió en chapeltique en chapeltique quizás aunque yo llegué triste pero dios se manifestó en una manera grande llegó una persona hermanos que muchos quizás lo vieron de menos dios se le habló porque él llegó como medio tomado como medio ebrio dios le llamó y le dijo dios te dios dice así te va a bendecir has intentado cambiar no lo has logrado con tu fuerza dios te va a bendecir y así fue al siguiente día llegó a la segunda o sea segundo día de campaña llegó otro predicador no llegué yo ese varón que había recibido a jesús aleluya el siguiente día había llevado a dos amigos más y él andaba preguntando por el predicador yo no había ido ese día le había tocado predicar al hermano de viviera un varón que predica muy lindo un anciano que yo yo le digo al señor señor lo veo lo veo como no sé como un gran siervo de dios porque el testimonio de él es maravilloso se le acercó al pastor la viviera andaba preguntando y luego cuando hice el llamado él llevó a dos amigos más y él al mirado dijo el hermano predicador la viviera bueno dijo el que ayer ha aceptado a cristo ha traído dos amigos y ustedes que ya tienen años de estar aquí en el evangelio y ni un amigo han traído eso es cuando dios hace la obra en ti cuando dios te bendice pueblo amado dios te ama siga adelante no desmayes no importa el problema que esté pasando sólo quiero recortarte que dios te ama nunca le vayas a nunca le vayas a fallar a dios mantente firme dios me ha dado la victoria por eso yo les decía cuando subí un foto de perfil en la página pronto voy a salir de nuevo a predicar a las calles porque yo sabía a nadie le dije a nadie le dije porque bueno esperar ahora te lo estoy diciendo iglesia pueblo porque dios me ha dado la victoria a mí no me gusta aleluya oiga bien provocar a que la gente me tenga lástima no 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 yo soy un hijo de dios yo no soy una basura yo no soy un mundano yo no soy un hijo del diablo yo soy un hijo de dios y dios yo sé que tiene el control de mi vida como la tiene también en tu vida sigue adelante y no desmayes por eso te lo estoy dedicando dios me ha dado victoria grande bendito sea y alabado es el nombre del señor cuando yo fui la última vez a guatemala hermanos hubo una hermana que me puso una visión este es otro testimonio cuando me pone la visión me dice hermana he sentido mi hermano perdón me dice he sentido una gran angustia que pasó hermanale el señor me dijo ahora hay que orar por jose no sé lo que va a pasar hermano pero yo voy a orar gracias hermana que me lo dijo porque voy a aclamar y empecé yo a aclamar yo sabía que el viaje lo tenía para guatemala y el viaje a veces es algo largo y ella me dijo en el viaje puede pasar algo pero dios lo va a bendecir y así fue hermanos en el viaje que llevaba para guatemala dios me libró pero hermanos míos luego cuando yo regresaba el siguiente día el siguiente día por esta carretera ya le voy a ir hermanos a enfocar en esta carretera se me pinchó la llanta cuando se me pinchó la llanta yo puse la de repuesto cuando puse la de repuesto la llanta es más delgada la de repuesto en una vuelta yo no venía excesiva velocidad hermanos cuando de repente el carro se me barrió en una bajada aquí del rancho navarra tenía como dos segundos segundos no minutos dos segundos de que yo le había pasado a una rastra la rastra la traía atrás gracias a dios que en el carril de mi derecha no venía otro carro tuve que ocupar dos carriles para poder oiga bien detener y darle estabilidad al carro pero yo hoy le dije al señor señor no fui yo el que detuvo el carro fuiste fui fue usted el que detuvo el carro el carro empezó a barrerse hermano y como quería dar vuelta y cuando daba vuelta le daba por un lado cuando se me barría para acá empezaba a hacerle para acá cuando se me barría para acá para a modo de enderezarlo hermanos míos pasó no sé cuánto tiempo queriendo detener cuando eso vio la rasta cuando eso vieron los carros se detuvieron que yo estaba ocupando dos carriles para poderme detener pero jesús me detuvo y no permitió que me matara no me permitió que me accidentara o me golpeara o golpeara a otro vehículo que hubiera venido a la par a la par mía quiero decirte que dios es bueno yo pensé en ese momento que era la llanta de repuesto pero no era la llanta de repuesto yo dije bueno como la llanta de repuesto es delgada en la vuelta se me barrió las llantas que son un poquito más anchas las llantas tienden a darle más estabilidad a un carro pero la los carros que tienen llanta más delgadita ellos no tienen mucha estabilidad en la vuelta es peligroso ese es un consejo que le doy así que hermanos pero yo pensé que era la llanta pero no fue así arreglé la llanta me voy ayer que yo iba para un aniversario donde nos gozamos muy tremendamente en este aniversario sentí que el carro se me iba barriendo yo iba desde San Salvador a San Miguel cuando se me iba barriendo hermanos el aleluya cuando se me iba barriendo hermanos el carro yo dije algo está pasando entonces no era la llanta que es lo que que es lo que ha sucedido acá que es lo que sucede no sé pero me voy a ir despacio yo ya voy en camino señor guárdame que no me vaya a ir a accidentar o le vaya a ir a golpear a otro señor porque así no es necesario salir porque peligroso golpeas a una persona que quizás va tranquila pero como tu carro va mal entonces lo puedes hasta golpear pero yo le pedí al señor y al señor le dije vaya me voy a ir a 60 40 primeramente dios a 60 40 a 60 cuando iba en recta hermanos 40 30 cuando iba yo en vueltas a modo de de ir tranquilo luego yo me bajé cuando yo me bajé hermano empecé a revisar la llanta porque llevaba un poquito tiempo para el evento para el aniversario empecé a revisar y me di cuenta hermano que se me había quebrado la no sé cómo se llaman las unos yerritos que le dan estabilidad esto se me había quebrado se me había quebrado hermanos y la llanta no le daba estabilidad no podía caminar mucho o sea no podía correr porque si no peligroso me mataba entonces ya con el conocimiento le bajé más y empecé a tener más precaución hermanos míos yo quiero decirte algo dios es bueno yo he pasado la bajada de de quebrada seca ustedes saben la bajada las vueltas como son de fe a dios me ha librado por eso yo te digo dios ha hecho un milagro en mi familia esa era la angustia terrible que yo sentía primero no hallaba qué hacer me llevó dios a someterme en ayuno y oración a estar de panza cuando las rodillas me dolía pero no me levanté hasta ver la gloria a dios y así que a jesús y a la gloria no son las oraciones no es lo que yo hice es mi jesús de nazaret que nos ama que nos aprecia aleluya así que hermano y dios me libertó también de ese accidente gloria a dios ahora lo compré todo ahora se lo testifico porque ya está reparado no está arruinado si estuviera arruinado yo no le testificara porque muchos dijeran pisto quiere el hermano yo no quiero pisto ya dios ya lo arreglo ya todo arreglado gloria a dios yo me recuerdo que ayer predique un mensaje y el mensaje se titulaba los que aman a dios todas las cosas le ayudan para bien y cuando sentí que el carro me empezó a dar masa y como como le quería decir estaba más arruinado yo solo levanté mis manos y le dije señor el mensaje que di hoy en el aniversario los que aman a dios las cosas ayudan para bien y así es fui a comprar todo esto que se me quebró lo que no me daba estabilidad a la como se llama a la a la barra de dirección y gracias a dios hermanos se lo pusimos dios yo vi un vídeo y lo pusimos ahí ya gracias a dios todo solucionado o sea que no solamente dios permite la prueba sino que también dios te enseña algo en la prueba diga conmigo dios dios me va a enseñar algo en la prueba otra vez diga conmigo dios me va a enseñar algo en la prueba imagínate se me quebraron todo esto yo no ni imagínense no sé ni cómo se llama porque no soy mecánico pero más sin embargo hermanos yo lo fui a comprar y cuando lo fui a comprar yo se lo vine a poner que significa eso que dios no solamente te va a dar la prueba solo por dártela dios te la va a permitir porque dios te quiere enseñar algo uno que lo ame uno que le agradezca y dos aleluya te va a enseñar a cómo debes de salir de ese problema eso es lindo por eso te lo testifico porque dios es maravilloso y el problema lo que ha hecho es que yo me haga hasta la mecánico alguien alaba señor alguien alaba al señor en esta en esta tarde alguien alaba al señor aleluya aleluya el ventilador del aire acondicionado hermano me venía sonando bien fuerte horrible ayer y yo le dije al señor señor el primero es la dirección ahora es esto y qué pasa tuve que pagar el aire porque yo dije bueno me voy a cocinar aquí dije porque san miguel es algo el calor fuerte pero ahora dios me dio la sabiduría por eso dios es sabio no eres tú no soy yo es dios dios me dio la sabiduría porque le cambiara todo eso hierrito que le da estabilidad y me dio también la sabiduría para poderle arreglar el ventilador del aire que o sea el ventilador que tira todo el aire así que dios es bueno cuando dios te permite la prueba es porque dios quiere enseñarte algo dios te quiere alguien alaba al señor yo 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 siento que muchos están enojados porque dios me ha dado la victoria no 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 yo sé que hay gente que está alegre porque dios da la victoria bendito sea el nombre señor pronto hermano estaremos predicando en las calles y si no me ves en la calle es porque hoy es este año de conquistar y no solamente ese milagro que dios ha hecho en mi familia voy a conquistar sigo por más sigo por más el señor te dice en esta hora esfuérzate y sé valiente no temas ni desmaye porque jehová tu dios estará contigo otra vez dice jehová no temas y no desmaye porque yo estaré contigo cuando usted no me vea en las transmisiones hermano y gócese porque yo estoy metida a solas con dios me estoy enamorando más de dios estoy rey santo dios es bueno dios es bueno hermano para siempre su misericordia así que sigamos adelante no desmayemos no desmayemos hay gente que lo ven sonreír en predicar pero no saben lo que anda la persona pero dios lo hace que se goce hay victoria hay victoria hay victoria hay victoria para mi familia y rabasaca y asama hay victoria para mi ministerio para mi familia para mis hermanos hay victoria para los que me están viendo a través de esta transmisión hay victoria y rabacaba samacaya hay victoria 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 alguien va a adorar a dios hay victoria hay victoria en el nombre de jesús hay victoria barraman se que en dalaba y zo hay victoria hay victoria, alguien puede adorar a Dios fuego, gloria a Dios hay victoria para mi familia, hay victoria para los que me ven a la transmisión, el Señor me habló y me dijo no temas, no temas, van a venir luchas van a venir pruebas, y Samaya Ken ay Dios mío, siento la gloria, no temas, es momento es año de conquistar, es momento de conquistar es momento de conquistar, es momento oígame, oígame, espera, espera, aleluya, yo no te he dicho exactamente lo que Dios hizo en mi familia, no te lo he dicho pero solamente créale a Dios, Dios me ha dado victoria a mi familia, Dios me va a dar victoria a mi más a mi familia, al ministerio, él va a dar victoria a los que me están viendo, a los que están juego de Dios, juego, pero dice Dios no desmayes, no te entristezcas, no te dais santo, Dios mío, siento la gloria hay victoria para el ministerio, hay victoria para el campo blanco de Soyapango el campo blanco de Soyapango ha sido atacado terriblemente no sabe lo que hemos pasado, pero yo declaro en el nombre de Jesús en el nombre de Sistalama, 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 Sistalama declaro que el campo blanco de Soyapango es bendecido, oh gloria a Dios oígame, el campo blanco de Soyapango ha pasado procesos difíciles, pero Dios ha tenido tanto cuidado de la obra que Dios ha llevado personas de guerra personas de guerra Dios mío, Dios mío, yo siento la gloria con tus ojos vas a ver lo que yo hago dice el Señor yo estoy alegre Dios me ha dado victoria Dios ha dado victoria a mi familia no tengo con qué pagarle un día yo cuando me dieron la noticia que de la victoria Dios la estaba dando ya yo me tiré de panza porque ya no aguantaba las rodillas empecé a llorar llorando de panza aleluya, soy ociada y le dije al Señor gracias gracias oh gloria le dije gracias Señor gracias Dios grité y le dije gracias y le dije al Señor le dije al Señor cuando yo estaba de panza cuando me tiré le dije al Señor, Señor esto esto hace que yo me tenga que comprometer más a trabajarte a someterme a buscarte a amarte a serte fiel aleluya oh gloria a Dios sigue adelante sigue adelante sigue adelante viene momento donde tú me vas a hablar y me vas a atenticar hermano tengo victoria oh gloria a Dios yo quiero decirte algo en este año voy a ver la gloria de Dios es cierto el enemigo me va a atacar me voy a sentir angustiado pero Dios su mano suave la pasará en mi vida levantará mis manos como aleluya y aleluya vamos a ver la gloria vamos a conquistar alguien puede adorar a Dios diga conmigo vamos a conquistar en este año tu familia eres de Dios tú eres de Dios sigue adelante esfuérzate no seas cobarde Dios no te ha llamado a cobardarte cuando Dios te lleva a la guerra eso no quiere decir que el diablo va a estar con las manos amarrada eso implica que vas a llevar golpes heridas eso oiga bien significa que el enemigo te va a dañar va a golpear va a tirar pero como dijo Pablo derribado pero no destruido hay momentos que vas a llorar aleluya a la orilla de tu cama te vas a postrar y le vas a decir señor no aguanto me siento derribado y habrá una voz del cielo que te diga pero no está destruido te volveré a restaurar y te levantaré a la valla sandra de lequilla gloria a Dios volverá Dios a levantarte Dios volverá a levantarte Dios volcinda macaya sama y rababababas chendeleve siento la gloria de Dios ay poda sama diga conmigo me levantaré con más poder diga conmigo me levanto y ya conmigo me levantaré con más fuerza me levantaré aleluya hermano yo siento la gloria de Dios hay una administración de gloria hay una administración de gloria sama llama llama ya hay una llama escendiéndose diga conmigo me levantaré me levantaré Dios me restaurará Dios me dará la victoria sandra de kirabaya soja llama se metió en el poder de Dios hay una gloria hay una gloria en esta tarde hay una gloria en la transmisión para todo lo que hay para todo lo que hay te vas a levantar con mayor fuerza te vas a levantar con más gloria la biblia dice en romanos capítulo aleluya capítulo 8 verso vaya a buscarlo gloria a Dios dice la palabra de Dios porque la aflicción la angustia que en la actualidad está pasando aleluya eso no se compara al peso de gloria que vendrá sobre nosotros ay 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 y romaba alguien puede adorar a Dios en esta hora rimas son de leve y la más candalaya oh gloria a Dios hay poder hay poder hay poder hay poder en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre basta aquí talaya y ramal solente leve basta solo que le creas a él y mansole quita candalaya vaso y ramaya porque vaso de Jehová el de mansole eres dice Jehová sabayaya son de leve alguien va a adorar a Dios alguien va a bendecir la gloria en robay a soja al ama no te va a robar el diablo lo que Dios ha prometido lo y sama salmo salmo 138 Jehová cumplirá su propósito en mí alguien alaba señor y ramal y ramal y ramal son de leve que están allá aleluya salmo 116 amo a Jehová amo a Jehová porque él me ha dado la victoria y ramaya salmo 118 esta remacanda no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová y ramaya siento la gloria de Dios hay poder y ramal y ramal y ramal Dios me ha librado de la muerte Dios me ha librado Dios me avisó por una hermana del campo blanco de Soyapango Dios está usando a las hermanas y a los hermanos de Soyapango el diablo se ha levantado como si es chucha con rabia aleluya pero Dios está usando ese pueblo Dios usó a una hermana antes que yo saliera para Guatemala me dijo hermano he sentido algo en mi corazón y el Señor me dijo ora por José ora por José cuando Dios menciona tu nombre es porque Dios está viendo lo que estás haciendo allá arriba ora por José ora por José Dios le dijo a mi hermana ora por José cuando yo dije ah Dios Dios me ve Dios tiene todo bajo control Dios te bendice tu nombre está mencionándose allá arriba allá arriba allá rama catalaya Dios mío siento poder y ramacanda diga conmigo me levantaré con más poder diga conmigo me levantaré con mayor fuerza me levantaré con victoria en mi vida se metió el poder hay gloria en esta tarde ahí están los hermanos declarando que se van a levantar con poder y ramacaya alguien va a adorar a Dios en esta tarde adóralo adóralo el huymorellana dice me levantaré con victoria en mi vida amén gloria a Dios y ramaya vaya sama la macanda en Sandra Sandra dice me levantaré con más poder y ramaya catalaya vaya vaso y ramaya sendale de que itala dice ca ca o gonzález me levantaré con victoria amén amén aleluya ceci cerrando dice me levantaré en el nombre de jesús diga conmigo en el nombre de jesús me levanto en el nombre de jesús me levanto con poder me levanto con victoria y ramaya vaya sendale ve que en la lava y ramaya vaya so alama y está haciendo obra y está sanando y está libertando y está haciendo obra y ramaya soa y ramán solera y nalaman se allá queda en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús aleluya en el nombre de jesús en el nombre de jesús alguien va a lavar alguien hay una administración poderosa gloria 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 dios carlos más que dice bendiciones pastora venga aleluya la gloria es para dios yo le dije al señor señor voy a hacer una transmisión y le voy a decir a los hermanos que estoy en victoria hay hermanos que comentaban en la foto de perfil que había subido y decían hermano ya no lo he visto predicar ya no lo he visto en transmisiones si decía la hermana yo tampoco lo he visto aquí estoy aquí estoy no me muerto no estoy muerto estoy más bendecido estoy más bendecido estoy más bendecido allá vaya sama en rama caixa allá vaya estoy más bendecido estoy más bendecido porque me he levantado con más poder me he levantado con más aquí rababaque sendale maizaya benditas pruebas benditas pruebas benditas angustias que nos acercan a dios benditos problemas que nos acercan a dios que nos enseñan a amar a dios que nos enseñan a orar que nos enseñan a ayunar el rayazo dice mi hermano carlos me quiero reconciliarme amén hay alguien más que se quiere reconciliar hay alguien más que quiere aceptar hay un amigo acá hay alguien mi hermano carlos se quiere reconciliar hay alguien más hay alguien más ella vaya sama hay alguien más dígame a mí yo me quiero aquí aquí escríbame escríbame yo me quiero reconciliar si tú en las pruebas le dijiste al señor yo ya no aguanto quizás me voy a ir para el mundo reconcíliate hoy porque ofendiste a dios bryan alexander dice hermano quiero reconciliar amén hay alguien que se quiere reconciliar ya van dos personas aleluya yo sé que pronto voy a volver a testificar que dios me ha dado más victoria porque yo estoy esperando otra victoria estoy esperando sigo orando aleluya 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 yo también hermano quiero reconciliarme edi 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 hernández amén habrá otra persona aquí aquí coméntemelo coméntemelo acá acá déjenmelo saber diga hermano ya van tres personas tres personas que se quiere reconciliar hay alguien si tú dijiste ya no aguanto ya no voy a seguir reconcíliate ahora quizás en las pruebas que estabas pasando dijiste yo ya no quiero dinora dice yo quiero reconciliarme con dios hermano a ver cuatro personas cuatro personas hay alguien que se va a reconciliar reconcíliate si no te reconcilias dios no te va a dar la victoria reconcíliate 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 ay Dios bendiga a mi hermano Ariste dice con gozo hermano bendiciones a dónde está mi disco hermano Ariste es mentira abrazo fuerte a la distancia siervos que Dios le bendiga habrá alguien dice Edwin Orellana yo siervo quiero reconciliar amén amén cinco personas su ley dice yo quiero reconciliarme seis personas habrá alguien alguien que va a recibir a Cristo por primera vez alguien que le ofendió alguien que hermano mío yo siento la gloria de Dios hay un mover en esta ya soma acá dice Elías yo quiero reconciliarme siete personas siete siete ayúdeme ahí ayúdeme ahí a contar bendito Dios hay alguien que se va a reconciliar hay alguien que le va a pedir perdón dice Dilia Flores quiero reconciliarme ocho personas ocho personas hay alguien más hay alguien más vengo con más vengo con más alegría vengo con gozo vengo con gozo vengo con gozo Jelly Morán dice yo quiero reconciliarme ocho personas habrá alguien más habrá alguien más Ceci Serrano dice que bendición hay alguien más ocho personas alguien más Dios no te va a dar la victoria si no te reconcilia le fallaste aleluya mi hijo se quiere reconciliar nueve personas Dilia Flores mi hijo se quiere reconciliar dice bienvenido aleluya como se llama su hijo para estar orando bendito Dios nueve personas hay alguien más hay alguien más dele 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 gloria a Dios en chamaya Andrés dice cruz hermano yo quiero quiero reconciliarme diez bendito Dios dice Andrés Vázquez cruz amén amén gloria a Dios en la chama que en dalaya diez aleluya once personas Verónica Leiva dice me quiero reconciliar bendito Dios no once o diez no sé once personas vamos 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 bendito Dios Sandra dice yo me quiero reconciliar once doce doce personas no sé cuánto vamos 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 ahora recibe la gloria recibe dice Dios este año te voy a sorprender doce personas van dice amén 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 hay alguien hay alguien hay alguien hay alguien más hay alguien más te sigo esperando te sigo esperando Dios te va a dar victoria pero Dios te dice sigue adelante reconcíliate póngate ponte a cuenta conmigo dice el Señor ponte a cuenta venir luego aleluya venir luego y estemos a cuenta y rabayalaya se metió la gloria de Dios hay alguien más que se quiera reconciliar alguien que quiera aceptar a Cristo me recuerdo que un día llegué a Zacatecoluca y un varón llegó y oró aleluya al frente oramos por él Dios le habló que le daba victoria aleluya le habían detectado cáncer terminal cáncer masivo aquel hombre llorando yo no sabía aquel hombre solo lloraba y le daba gracias con la misma sintió la gloria de Dios cayó de espalda y empezó aleluya esa malla que andalaba estos días la sorpresa que Dios dio fue que lo vi que se estaba casando se estaba preparando hay problemas que vienen que tú no lo vas a entender el señor el señor permitió aleluya que se enfermara de cáncer para que él para que él aceptara y para que él se casara con su mujercita hay cosas que no las vas a entender pero Dios los va a ocupar para bendecirte dice Jehová en autonomio porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal dice Rosa yo me quiero reconciliar 13 personas vana 13 personas hay alguien más hay alguien más Dios está haciendo obra en este momento que yo estuve silencio que yo no salía a predicar a la calle que no hice transmisiones que quizás usted no me vio aleluya los en vivo estuve orando y en los eventos Dios estaba moviendo la gloria sanando aleluya cáncer vientres ay abas y macay asó y ramaya sende leves cría oh gloria a Dios emansalaya y ramaya 14 almas dice yo no sé cuántas van pero gloria a Dios gloria a Dios hay alguien más hay alguien más hay alguien más hay alguien más lo sigo esperando oh gloria a say amaya alexander me reconcilio dice amén 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 15 personas 14 no sé bendiciones aleluya bendiga bendiga hay cosas que no las entiende un día yo estaba allá con mi papá gloria a Dios 15 almas dice Beatriz de musum no sé cómo es pero gloria a Dios 15 almas hay alguien más hay alguien más hermanos hay alguien más hermana yo quiero decirte que un día yo me quedé con mi papá mi mamá se vino para san salvador mis hermanos de la igual manera se vinieron para san salvador solo yo me quedé con mi papá aleluya mi familia fue dividida por el diablo y por el vicio del alcoholismo que tenía mi papá una vez me decía en la noche mi papá a mí hijo gracias a Dios que te quedaste aquí me sirve de consuelo pero hubo un día que él vino al pueblo de 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 cuando él vino al pueblo de lo vasco él se puso ebrio ese día que se puso ebrio llegó en la tarde yo en la tarde estaba acostado en el cuarto en una hamaca en mi cuarto estaba acostado en una hamaca cuando un amigo me llegó y me despertó y me dijo despierta tu papá viene borracho viene alcohólico y él viene gritando que te va a matar y él gritaba en el camino y decía maldito no te vaya a encontrar en la casa porque te voy a matar te voy a matar maldito y yo me recuerdo que yo me desperté todo soñoliento y cuando yo desperté ya estaba él en la puerta en la entrada con el corvo cuando estaba con el corvo desenvainado me dijo como nunca quisiste traerte a tu mamá de San Salvador y yo como iba a ser hoy te voy a matar te voy a matar para que a tu mamá le duela y a tus hermanos y cuando dijo a sé pero dice la palabra de Dios que cuando Dios tiene un propósito con tu vida él te guarda desde que estaba del vientre de tu madre y cuando mi papá me dijo te voy a matar con el corvo yo no sé cómo hice pero yo me salí corriendo del cuarto y me 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 siguió yo me corría al monte allá estaba en el monte agachado era en la tarde pasaron las horas y yo en el monte escondido ahí yo ya no aguanté hubo un momento que me puse a llorar y le dije yo al señor señor yo sé que tú existe por favor ayúdame yo no hay que hacer yo me he quedado solo hoy mi papá me sigue para matarme bien desesperado se hizo de noche cuando se hizo de noche yo estaba en san salvador y me dijo hijo que tal como estás y yo sentí en mi corazón no decirle nada a mi mamá yo estaba en el monte esa noche llorando pero ahí ya no quise llorar para que no se diera cuenta mi mamá y le dije mamá yo estoy bendecido aquí estoy de verdad hijo adónde estás estás en la casa sí aquí estoy en la casa ya estás acostado sí aquí estoy en la casa y mentira en el monte estaba llorando luego mi mamá me colgó dejamos de hablar con ella y yo seguí en el monte llorando y le dije al señor querida más desgraciada la mía yo no entendía Dios ocupó a mi papá que agarrara el machete y me sacara carrera de allá donde nosotros nos criamos para que viniera yo a parar hasta Santa Tecla porque Dios tenía un propósito conmigo hay cosas que en este mismo momento que estás pasando que tú no entiendes la biblia dice en el libro de Job capítulo 42 verso vaya a buscarlo porque se me ha olvidado pero en el capítulo 42 de Job dice hablé porque yo no sabía cosas maravillosas que yo no entendía hay cosas maravillosas que no entendía que tú tenías para mí hay cosas que Dios tiene para ti que no las entiendes que no las comprendes por el momento de estar llorando pero Dios te va a bendecir y luego dijo Job de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven los problemas harán que tus ojos vean a Dios el problema hará y la angustia que tú veas a Dios actuar a tu favor bendito Dios vamos a orar por esas 15 almas que se está reconciliando en esta tarde gloria a Dios gracias padre en el nombre de Jesús levante su mano levante sus dos manos y pídale perdón al señor dígale señor jesús me reconcilio en en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo reconozco que te he fallado he quedado mal perdóname contra ti he pecado no soy digno de llamarme tu hijo pero tu palabra dice que todos los que te abren tu abren su corazón tú le das la autoridad hoy recibo de nuevo la autoridad aquella autoridad que había perdido el espíritu santo que se quería ir de mí por mis palabras ofensivas ahora el espíritu vuelve a mí el espíritu santo se queda en mí gracias padre por esa salvación y por el perdón que me das por medio de su hijo jesús amén y amén que dios les bendiga hermanos sigamos adelante pronto pronto estaré pronto estaré testificando las otras victorias que dios me ha dado gloria a dios dios te va a dar victoria sigue adelante fuerte abrazo fuerte abrazo a la distancia de donde nos ves no sé fuerte abrazo sigue adelante tú que te ha reconciliado dios te va a bendecir dios te va a bendecir te amamos aquí está un pueblo dios bendiga esas 15 almas dios te bendiga dios te bendiga sigue adelante pronto estaremos predicando en las calles y si no me ves predicando en las calles es porque estamos librando otra batalla jesús y yo jesús y yo jesús primero yo después si no me ves en una transmisión es porque estamos peleando una batalla jesús y yo no estoy solo jesús y yo yo estoy de rodilla jesús está en la batalla yo estoy de rodilla jesús está en el campamento peleando así como cuando moisés le dijo a josué josué levántate dice la biblia que los amalecita amalec se había levantado contra israel y dice que habían golpeado la retraguardia no sé cómo decirlo o sea los débiles y le dijo moisés levántate josué ve al campamento y pelea y yo voy a estar en esa cumbre orando y dice la biblia que mientras moisés estaba orando él levantaba las manos las manos se le cansaban hay momentos cuando tú estás peleando la batalla hermana pelea la batalla en oración tú solo tienes que orar y jesús es el que está en el campamento peleando van a haber momentos que cuando usted de rodillas te van a arder las rodillas te vas a tirar de panza panza para abajo panza para arriba pero no bajes la oración moisés dice que cuando tenía las manos arriba estaban cansadas vino un varón la agarró una mano el otro de otra mano y la sostuvieron así y de esa manera josué estaba en el campamento peleando y cuando moisés levantaba las manos josué estaba venciendo a los malecitas cuando tú ores y no te des por vencido y sigues clamando no importa lo que el diablo te diga habrá alguien que esté peleando la batalla por ti no va a ser josué será jesús de nazaré ahora ya no es josué josué jesús y oseas significa el mismo nombre jehová me da la victoria así que jehová te va a dar la victoria por medio no de josué sino que de jesús de nazaré que murió en la cruz del calvario te amamos sigue adelante hermano y hermano no desmaye dios bendiga a todos los hermanos que han sido de bendición para este ministerio que dios guarde que dios lo guarde a todos mi hermana mi hermana licha que de amor así le dice su familia la hermana licha que dios bendiga a su hijo que dios bendiga una hermana que siempre ha estado pendiente de este ministerio que dios bendiga hermana fuerte abrazo mi hermana dina delgado dios le bendiga toda su familia aleluya que dios lo guarde mi hermano nelson castillo que dios lo guarde mi hermana también alma beatriz aquino que dios le bendiga a ella y a su esposo su esposo que un día vino al salvador y nos vimos por el por allá por el escalón aleluya nos abrazamos gloria a dios saludos al hermano que dios le bendiga si en adelante no desmayen y así a todos los que nos ven a los que mencione por nombre y a los que no mencione que dios les bendiga los amamos en el nombre de jesús a los que a los que oran por este ministerio que dios les bendiga pastor mándeme el número que dios les bendiga todo ahí está mi número en la portada de la página de facebook 72196248 vuelvo y repito 72196248 fuerte abrazo los amamos en Cristo Jesús